El equipo de Quien Quiere Averrique hoy está como loco. A ver, vení acá que le vamos a preguntar a los... Buenas. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Te me reís vos, porque capaz que me conocés. ¿Cómo es tu nombre? Cristian. ¿Qué haces, Cristian? Mi nombre es Ezequiel. Cristian, tres años de gobierno de Macri. ¿Cómo lo estás viviendo? Mal. ¿Lo apoyaste? No. ¿Con el gobierno anterior cómo estabas en lo personal y cómo veías el país? No tan bien, pero mejor. Mejor que ahora. Mejor que ahora. Cristian, te voy a dejar seguir comprando. Y voy a seguir caminando, pero te voy a poner en un escenario. Este año hay elecciones en la República Argentina. Vamos a suponer que son mañana. Y que no gana nadie en primera vuelta y hay barotage, como en el 2015. Entrás al cuarto oscuro, está la boleta de Mauricio y está la boleta de Cristina. ¿Cuál agarrás? Cristina. Qué linda que sos. ¿Usted, maestro, vota? Sí. Lo mismo. ¿Mauricio o Cristina? Cristina. Cristina, es lo mismo para vos. Sí, Cristina. Cristina. Uf, me voy feliz de acá. Gracias, chicos. Muy bien. Y voy a seguir. Chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Les puedo hacer un...